¡Buenos días a todos! ¡Esto es Susana Givalde! ¡Dam, ba, dam, ba, bam, ba! ¡Hoy nos visitará! ¡Abuá! ¡Hola chicos! ¡Hoy me operan de la cadena! ¡Me están sentando la forma! ¡Me están sentando así! ¡Muera, abuela! ¡Chicos! ¡Para, boluda! ¡Yo me dijo que tenía que ser tan así! ¡Aba! Bueno, la verdad es que les traigo ¡Excita de este momento! ¡Para vos! Bueno, hoy vamos a hacer esto ¡Dame el palito! Hoy vamos a hacer una mezcla con la aloe vera Los cigos y cualquier boludas que encontremos Capaz que encontremos nueces Y después Deja de rete, boludo Vamos a hacer otra mezcla Y eso lo vamos a juntar todo Y después a usted se lo vamos a llevar a su casa Y se lo vamos a meter en la cama Y cuando se meten, ahí ¡Aaah! ¡Me adonde, abuela! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aنا! ¡Ana última! ¡Gracias!